¡Suscríbete al canal! Van a ver algunos skins medio raros ya desde el inicio, van a pensar que ya hay gente un poquito avanzado que tiene cosas un tanto extrañas y pues ustedes ni enterados y déjenme les digo que las recompensas para Borderlands 3 se pueden obtener y desbloquear desde ya mismo. Aquí en pantalla están viendo algunas de las imágenes, bueno algunas de las recompensas que están disponibles, por ejemplo ahí ya vemos pues prácticamente un skin y un accesorio para la cabeza para cada uno de los nuevos héroes, de los nuevos buscacámaras. Y estas solo son algunas de las recompensas, actualmente ya van en la temporada 3 de todas las recompensas que han salido. Entonces creo que esto es algo que mucha gente está dejando pasar y creo que es un buen momento para que estén enterados y pues bueno, déjenme les voy explicando también cómo funciona. Bueno aquí vienen algunas recompensas que pueden canjear, como ven estos cuestan 4000 puntos, otras 3000 puntos, hay distintos precios por así decirlo. También pueden canjear llaves de oro para juegos pasados, bueno fondos de pantalla no creo que les interesen, pero pues sobre todo nos van a interesar demasiado las recompensas que pues nos van a servir dentro del juego. Incluso viene un arma legendaria para Borderlands 3, como ven yo aquí pues ya voy a la mitad, ya casi la consigo, espero que para cuando salga el juego ya la tenga. Seguramente lo haré y pues bueno, también incluso ya tengo armas esperándome para cuando salga Borderlands 3, aquí ya tengo alguna, como les decía ya va en la temporada 3. Entonces ¿Cómo funciona? Van a irse a la página principal del juego, ya todos los enlaces que mencioné se los dejaré en la descripción. Van a irse a la página principal del juego, en la página en la parte superior derecha, ustedes pueden elegir el idioma que más prefieran, con el que se sientan cómodos. Y se van a ir a la sección de iniciados. Me imagino que si ya jugaron anteriores Borderlands, ya tienen una cuenta en Gearbox, a fuerza ya deben de tener una porque si han canjeado llaves y demás, nada más acuérdense de pues cuál cuenta es la que utilizaron. Pero de otra manera, pues o si apenas están entrando al juego, pues basta con que se hagan una cuenta y demás. Les voy a enseñar por ejemplo aquí mi perfil primero. En la sección de mi perfil, pues bueno aquí ya me dice desde cuándo soy miembro VIP, ya me dice que hasta ahorita por ejemplo yo he conseguido 14 mil puntos. Ahorita les voy a explicar cómo se consiguen y pues un historial de cómo he conseguido mis puntos. Ahora esta es una sección muy fácil, simplemente es para ver su perfil y cuántas cosas llevan. Ahora tenemos la segunda parte, digo hay muchas cosas aquí que pueden investigar, pero vamos a irnos específicamente a la sección de recompensas. Tenemos aquí en la sección de actividades y aquí es donde van a empezar a ganar algunos puntos, ¿vale? Pues les van a dar puntos por contestar una encuesta, aquí dice cuántos puntos van a ganar. Les van a decir también que si juegan Borderlands en los primeros 14 días de su lanzamiento les van a dar esto. Siempre y cuando estén registrados también, es decir, esta es una recompensa segura que creo que les va a gustar bastante, bastante. Entonces por eso les estoy diciendo que se pongan las pilas porque esto deben de hacerlo sobre todo antes de que salga el juego y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí tenemos también un buen de tareas por hacer que nos van a hacer ganar puntos. Vincular nuestra cuenta de Twitch, si no tienen y no les importa tener una cuenta, pues simplemente ya saben que siempre pueden recorrer a las páginas de correos falsos y que siempre nos brindan cosas gratis, simplemente enlace en sus cuentas, ver trailers, leer algunos documentos y créanme que hay algunos que nada más basta con darles click y ya los puntos están, pues, canjeados en su cuenta. Los trailers sí van a tener que verlos de principio a fin, eso es lo que a mí me falta, me ha dado un poquito de flojera hacer eso, pero bueno, ya lo haré para que gane mis recompensas, visitar la página de Facebook, en fin, una gran cantidad de actividades que pueden hacer para ganar puntos, ¿sale? Esta es una manera, no es la única, es una manera de ganar puntos, pero ni siquiera es la mejor, a pesar de que es fácil, ni siquiera es la mejor. Entonces aquí van a ganar y canjear algunos puntos con las tareas. Entonces regresamos a la sección de iniciados, las recompensas, pues bueno, ahorita ya se las enseñé al inicio, al final las vamos a checar otra vez y nos vamos a ir a la parte de canjear código. Esta parte es muy, muy importante. Desde que se anunció el juego hasta, bueno, hasta que se vaya a lanzar y seguramente hasta incluso después de que se lance el juego, se han mandado códigos y se han posteado códigos en distintas redes sociales del juego, en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, a veces en eventos, en Gamescom, creo que en E3 hubo algunos códigos, en fin. Según el código que nos den, según el código que hayamos conseguido, aquí lo podemos canjear, ¿sale? Hay distintos códigos. Los Shift usualmente, digo, para quienes ya saben sobre el juego, son para canjear llaves, esos ahorita no hay tantos, o bueno, ni siquiera importa mucho, porque más bien están destinados a los juegos anteriores, no a Borderlands 3, pero estos de aquí importan mucho. Los códigos de cámara, los de diamantes solo se pueden utilizar una vez, entonces esos no van a tener acceso más que la persona que lo haya conseguido primero. Los de correo, los de creador y unos de Boost, que también todavía no hay mucha información. Ahora, les voy a dejar otra página también, donde un usuario aquí en Reddit, Oli Jumper, completamente créditos así a esta persona, él se ha dedicado a recabar una lista con todos los códigos que se han lanzado, pues a través del tiempo, a través de los eventos que ya les comentaba, la verdad ha hecho un muy muy buen trabajo, algunos códigos ya expiraron, y esa es la razón por la que les digo que deberían de estar atentos y apurarse. Muchos no han expirado, o sea, muchos todavía los pueden utilizar, ¿sale? Pero hay unos códigos que dan de a 500 puntos, de a 1000, este por ejemplo dio 1000 puntos, yo me lo perdí, ahorita actualmente hay otro de 1000 puntos, y basta, créanme, nada más basta con que pongan canjear código, simplemente vienen aquí, por ejemplo aquí, atención, les voy a enseñar cómo canjear un código, por ejemplo aquí hay de cámara, les digo los de diamante, ya no lo van a necesitar, los de cámara y los de correo, la mayoría sirve, o cuando menos la mitad, los de creador ya casi no sirven, porque eso solo funciona, me parece, durante dos días, pero aquí les va a explicar, por ejemplo aquí dice que es de creador, que es de correo, bolt, que es de cámara, ¿sale? Por ejemplo vamos a meter alguno de correo, este Cloudtastic, simplemente copio, vámonos aquí, quedamos que era de correo, entonces le voy a poner en canjear código, seguramente este ya lo canjeé, pero vamos a ver qué pasa, vamos a poner a enviar, pues como dice este, este código ya fue canjeado, bueno esto obviamente pasa, porque en mi caso yo ya había canjeado el código, y yo ya he hecho algunas de estas tareas, pero vean como es rapidísimo hacer esto, simplemente voy, este, copio, por ejemplo este es de cámara, entonces pongo aquí en el de cámara, lo pongo, lo canjeo, ¿sale? Obviamente aquí ya me puede decir que no es válido, porque a lo mejor ya se agotó, en fin, pero la verdad este usuario se ha aventado una gran lista, y actualmente, o sea hasta la fecha, chéquense, por ejemplo este todo, los últimos que agregó fueron, el 21 de este mes todavía, entonces constantemente, él sigue actualizando la lista, la verdad que gran esfuerzo el de él, y que chido, porque así todos ustedes ya nada más vienen, copian y pegan, y se les van a ir juntando todos los puntos, entonces, pues nada más quería pasarles este pequeño tip, recuerden, sobre todo porque pues creo que son recompensas, que son bastante llamativas, sobre todo si van a ser recompensas únicas, que se van a ver en el juego, creo que eso va a estar bastante, bastante bien, y sobre todo porque pues una vez entrar al juego ya, que mejor que entrar a un juego, y pues ya tener un skin, o que un accesorio, o que esto, que lo otro, un arma legendaria, también sería muy bueno ya empezar con ello, entonces, es un pequeño boost, posiblemente, quien sabe, tal vez sean objetos únicos, que solo se pueden conseguir en la sección VIP de Borderlands, pero creo que es algo que mucha, mucha gente, y digo, es también completamente comprensible, porque no se le da mucha difusión, a menos que estés muy clavado, dentro del juego, o estés muy adentrado, a lo que está sucediendo alrededor de tal juego, muchas veces no se da este tipo de información, o por la misma flojera de no querer hacerlo, o por pensar que a veces, porque si también ha pasado con otros juegos, que no siempre son tan buenas las recompensas, pero creo que al menos en este juego, chequense, con todo esto, que estas, ocho recompensas, de los nuevos, buscacámaras que han puesto, creo que son bastante atractivas, realmente, por ejemplo, la máscara aquí de Zane, me llama bastante la atención, creo que todos, dependiendo del personaje, les va a llamar la atención, y lo importante, que además siguen agregando recompensas, porque por ejemplo, no es que estas ocho hayan estado desde el inicio, creo que cuando recién lanzaron el programa, solo había estas cuatro, pasaron dos semanas, y agregaron las de Zane, pasaron otras dos semanas, creo que apenas hace no mucho, agregaron las de Flak, y seguramente vamos a seguir recibiendo recompensas, entonces una página, pues, digo, si van a entrarle al juego, creo que es bastante interesante, y bastante bueno que se pase esta información, para que las personas, sepan que onda con todo esto, entonces, recuerden todos los enlaces, que vimos aquí en la página, tanto el de la página principal, que creo que con ese no va a haber ningún problema, y con aquí el enlace del usuario, este completamente le dejo los créditos a él, que vamos que era Holy Jumper, les voy a dejar los enlaces en la descripción, para que pues bueno, se hagan a la tarea, un pequeño espacio, créanme que no se van a tardar, pues más de media hora, una media hora en canjear todos los códigos, y van a tener bastantes puntos, para de una vez, recibir algunas recompensas, para cuando comience el juego, sin más, espero que esta información, les haya servido, recuerden que vamos a subir bastante contenido, cuando el juego se lance, ya tenemos resúmenes, y también información, de los juegos anteriores, para que estén preparados, para cuando se lance, la tercera entrega de este juego, comparten el contenido, dejen su like, su comentario, alguna duda, sugerencia, cualquier cosa, déjenlo ahí, yo trataré de responderles lo antes posible, y sin más, nos estamos viendo, hasta el siguiente video.